Siempre baila sola y no hay 30 Ella lo mueve bien pero no hay 30 Ella está soltera y no hay 30 Siempre baila sola y no hay 30 Ella lo mueve bien pero no hay 30 Ella está soltera y no hay 30 Y no siempre, con la chiza Hay risa y goya con la chiza Cayera rara con la chiza y nadie te mandó los anch effectos ¡Escía de Sian City! ¡ phải ven! ¡Big licenio! ¡Nos vemos la canción de tía! ¡Cobasedamos!